¿Qué tal? ¿Qué tal compas? Sin dudos, estoy caminando por el centro de Morelia, vengo de ver a una persona, una persona de Apatzingán que me comentaba que se empieza a sentir aquí en la misma capital, lo que se vivía en Apatzingán apenas unos años atrás. Empezó a extenderse la violencia y entonces se sentía el ambiente pesado y miren, no es ni siquiera tan noche, son un poquito menos de las 8, como 15 para las 8 y esto que tendría que estar lleno, los restaurantes que están aquí en los portalitos tendrían que estar llenos y no lo están. No hay ni siquiera mucho tráfico, no hay ni siquiera mucha gente en la calle, yo creo que si se trata del miedo, probablemente también lo que pase es que la gente no tiene dinero, quisiera pensar que cuando menos ese mal es el que se está viviendo aquí y que por lo tanto pues la gente no sale. El caso es que sí está muy vacío y se percibe inmediatamente el ambiente pesado y otra cosa que pues ya no había sentido, otra cosa que había olvidado es cuando vas caminando por la calle y me da alguien enfrente de ti, inmediatamente voltea a ver, me voltean a ver, obviamente la gente se está cuidando, se cuida, es algo que incluso yo también allá, lo tiene uno tan arraigado que lo hace, voy caminando en las calles allá que sé que son seguras y de repente, siento los pasos atrás y volteo inmediatamente a ver quién es. Es algo muy común. Miren ustedes, esto está prácticamente vacío, es para las visitas, no hay ni siquiera mucho tráfico en las calles, la catedral, qué bonita está la catedral. No sé, se percibe en el ambiente que algo está pasando, como me lo decía ahorita este amigo de la patria se siente, prácticamente no hay mujeres caminando a esta hora, lo que más uno ve son hombres en una proporción muy notoria, sí hay obviamente mujeres, la mayoría de ellas acompañadas, no veo mujeres que ven solas, o sea, acompañan dos o tres mujeres, pero no hay mujeres solas caminando. Pues me cuentan que se están viviendo muchos, muchos asesinatos en Morelia y obviamente pues obviamente la gente tiene que ver. Es extraño pasar por aquí, por esta ciudad, percibir algo que nunca había sentido. La ciudad se ve triste, se siente triste, no sé, me siento igual, creo.